Esto es bueno saberlo bro, en verdad te agradezco muchísimo el comentario Aquí en México existen varias formas, ormas que le llamamos acá, más bien ormas O planchados como tú lo mencionas en tu comentario Pero hay en específico formas que son muy icónicas, tradicionales y muy conocidas Más clásico, más tradicional y obviamente conocido, la chistera Tenemos fedoras Telescopios o porkpikes altos Las tejanas en horma amalgoro, tradicional por el comercial de los cigarrillos Sombreros de copa alta de época top hat Robavacas Y un sinfín de formas u ormas Aquí en México están muy acostumbrados a que lo caracterizan o lo asimilan a un artista Haz de cuenta, John Sebastian Quieren la tejana de John Sebastian Julián Álvarez Quiero la tejana de Julián Álvarez Entonces estamos dados a ponerle nombre a la horma de acuerdo a la personalidad o al famoso que lo utilice Saludos bro Feliz día amigos Se tu quieres ir a la buena places Nationalismo Ac người nos SolidARmade Te hillförs A esta zona de.» Los galletry Hay con Los gallplays Les chister